Continuamos en Telepacífico Noticias. Hoy 13 de octubre, Día Mundial contra la Trombosis. ¿Cómo prevenir una enfermedad que causa más fallecimientos que el cáncer, el SIDA y los accidentes automovilísticos combinados? Hasta un 70% de los casos de tromboembolia venosa, TEB, ocurren durante o después de una hospitalización, lo que convierte a esta enfermedad en la principal causa de muerte evitable en hospitales. Se celebra en diferentes países de Latinoamérica el Día Mundial de la Trombosis. Trombosis es formación de coágulos, formación de masas o acúmulos de sustancias que obstruyen la circulación, sea arterias y venas. La trombosis, ¿qué produce? Produce obstrucción de la circulación sanguínea. Una causa que conocemos mucho de trombosis es infarto de miocardio. Otra causa que conocemos muchísimo de trombosis es eventos cerebrovasculares o lo que se llama derrame cerebral. La trombosis es una enfermedad que podemos prevenir. A lo que queremos hacer referencia en el Día de la Trombosis a nivel mundial es que es una enfermedad que se presenta en diferentes formas y se asocia en forma muy importante a complicaciones de enfermedades de base y a mortalidad. Trombosis en arterias y en venas. Tener hábitos alimenticios saludables y hacer deporte es fundamental para prevenir esta enfermedad.